Música Aquí tenemos al DJ Mauro en cabina Estas son las noches Refrescantes De la sesión Caribú Aquí en Chá 3 En la plaza San Paul de Mar Número 1 Metro Príncipe Pío La sala que está de moda Barriendo todos los récords Música Música Ay, ay, ay Ahí empieza otra Música Aquí Cuando vení aquí No olvidar Lista hubo para tu descuento Promociones Reserva de mesas Botellas Con descuento Y promociones Vale, no olvidar Lista Hugo Música Es impresionante No hay nada Desde la sala de Chá 3 La sesión Caribú La mejor de Madrid Es impresionante Todo el que viene aquí Repite Lo de amor Lo mejor de lo mejor No olvidar Lista Lista Hugo Música Música Música